Bueno, dar las gracias en primer lugar a las autoras, en este caso la autora, aunque te pido que se lo traslades por la iniciativa que habéis tenido de crear este espacio, pero sobre todo de haber confiado en la marca Alimentos de Segovia y tras de la marca en esos productores que ponen en valor todo lo que realizan en los pueblos de nuestra provincia. Es importante validar ese trabajo, lo hacemos desde la institución provincial, pero es más importante aislarles en esa cadena de comercialización y en que se visibilicen los productos que realizan y que ellos muchas veces, porque están enfrascados y dedicados a ese trabajo diario, no pueden hacer o promover esa visibilización. Por lo tanto, es importante que iniciativas privadas como esta, además del apoyo institucional, pues conviertan en realidad y sobre todo faciliten la accesibilidad a los diferentes productos de alimentos de Segovia. Más de 300 productores están bajo la marca de la Diputación de Segovia Alimentos de Segovia y más de mil reseñas comerciales. Por lo tanto, desde luego, es una oportunidad para poder acceder a esas reseñas comerciales de los productores, espacios como este, tiendas de alimentos de Segovia, que acerquen esa producción de nuestros productores a los ciudadanos, tanto foráneos como autóctonos. Por lo tanto, muchas gracias por esa iniciativa y por confiar en Alimentos de Segovia. Yo quería agradecer también que este proyecto, por fin, esté aquí en marcha hoy. Dar las gracias de la mano de Alimentos de Segovia, por supuesto. Hemos contado con muchísimo apoyo por parte de ellos. Y bueno, es un proyecto muy importante para nosotras. Estar aquí hoy supone una iniciativa también muy importante para toda nuestra provincia, que era lo que nosotras, desde nosotros creamos un restaurante, siempre hemos apostado por los productos de kilómetro cero y creemos que la labor que se hace aquí no se conoce todavía, de la cantidad de productos tan buenos que tenemos hoy en día aquí en la provincia, y bueno, pues solo dar las gracias realmente por estar hoy aquí y por poder haber colaborado con vosotros. El espacio contempla también otras actividades, además del día a día de venta y de degustación, ¿verdad? Catas, muestras. Sí, catas, muestras. Aquí los productores tienen su casa para que puedan presentar cualquier tipo de producto, se puedan hacer catas. Es una tienda, bar y además un showroom para que se pueda presentar cualquier tipo de producto de los que se conocen habitualmente, vinos, embutidos, pero también hay productos muy especiales como kombuchas, hay ahumados que no se conocen aquí en la provincia, o sea, no sé, es para dar visibilidad a todos los productos de la provincia de San Joví. ¿Qué horario va a tener el establecimiento? Pues será un horario más o menos de tienda, mañana y tarde, y luego probablemente los fines de semana alarguemos el horario para que se pueda tomar aquí, pues sea un espacio para tomar también no solo tienda, que a lo mejor puedas tomar unas raciones, puedas tomarte un vinito, un vermú, no sé, pero vamos, normalmente será de horario de tienda y los fines de semana más largos. Con la experiencia de ustedes en restauración, ¿tienen pensado desarrollar algún tipo, alguna línea de recetas con los ingredientes de alimentos de San Joví? Sí, ya tenemos algunas cosas en mente, sí, sí que tendremos, tendremos cosillas, porque hay cocina además aquí, entonces sí, no ahora mismo, pero sí en un plazo corto lo haremos. ¿Cuántas personas forman parte de la manjarería? Bueno, pues en este momento hay una persona que se va a hacer cargo de ella, que se llama Mila, que la tenemos ahí, que es una muy buena amiga nuestra, y luego nosotras, que bueno, hay una parte de la... Nosotras somos dos realmente, hoy solo puedo estar yo aquí, desgraciadamente, y afortunadamente también por ella, pero somos como tres, cuatro personas, nosotras estaremos siempre detrás de todo esto, aunque tenemos el otro restaurante, pero siempre estaremos aquí. Si nos dices tu nombre y tus apellidos... Merche, Jareño... Sí, ya llevamos con la tienda de Cuellar, saborea Cuellar varios años, la verdad es que es un éxito que en la provincia tengamos una tienda que sea referente y donde, como ha dicho el presidente, todos los productores puedan llevar sus productos y que darles visibilidad y poderlos comprar. tenerlos en Segovia, cuando nos lo propusieron Merche y Greisi, nos pareció fantástico que en Segovia Capital también haya una tienda exclusiva en la que se vendan exclusivamente alimentos de Segovia y que podamos poner todos los productos que tienen nuestros productores a disposición de todos los segovianos y también los visitantes, todos los que visitan Segovia puedan llevarse estos productos. Muchísimas gracias. Gracias, Madalena. Gracias.